Amigos, ya les... Ya yo le anoté esa corrección, ya. Sí, pero hay una todavía sacrita. No, no, no. Ahorita les anunciaba que mi comentario sería sobre la tarjeta La Doble, que es como Luis ha dicho que se va a llamar la tarjeta de las ayudas sociales en su gobierno del cambio. Un saludo a los amigos que me están viendo a través de mi cuenta de Instagram, Roselvis Vargas, que estoy en vivo por ahí también. Miren, luego de que la vicepresidenta entrara al ruedo en la campaña, bueno, porque ella había estado asumiendo su rol como directora del Gabinete de Políticas Sociales, que hay que decir que es una posición por decreto, además de su posición electiva que ella tiene, la de vicepresidenta, que se la ganó en las urnas cuando los dominicanos votaron por ella y por Danilo Metin en el 2016, ella tenía una posición por decreto. O sea, ella fue nombrada por el presidente Danilo Medina como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, que era a esa posición que Doña Milagros le decía que ella tenía que renunciar o que tomar licencia, porque las posiciones electivas, naturalmente, la ley de función pública no te dice que cuando tú estás en campaña debes recesarlas, pero las posiciones que son por nombramiento, como la de coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales, debió tomar una licencia ahí. Bueno, finalmente Margarita ha tomado licencia al frente de esas funciones, en las que estaba por decreto, por nombramiento del presidente Danilo Medina y está en campaña. Ahora, en el medio de esta campaña, la señora vicepresidenta ha dicho que es mentira que Luis Abinader y el PRM vayan a duplicar el monto de la tarjeta Solidaridad en su campaña. Y más aún, han dicho, debo señalar que el señor Héctor Mejía, quien es el coordinador electoral de la campaña de la vicepresidenta, llegó a decir incluso que un equipo de dirigentes del PRM que anda llenando un formulario le está tomando la tarjeta a la gente, le está quitando la tarjeta a la gente. Señores, yo debo decir aquí que eso es falso. ¿Cómo pueden decir ustedes que una organización política como es el PRM, que está debidamente registrada y todo lo demás, no puede, y más aún, una organización con vocación de poder, no puede hacer un levantamiento social y ver cuál es la realidad de la población a la que va a dirigir de ganar las elecciones a partir del 16 de agosto, precisamente para elaborar y robustecer su programa de campaña, que es lo que ha hecho el PRM, hacer un levantamiento, porque naturalmente cuando tú vas para el gobierno, cuando tú aspiras a dirigir el gobierno, tú tienes que prepararte para hacer frente a una serie de cosas. Y una de ellas es el programa de ayudas sociales del gobierno. Bueno, Luis en su programa de gobierno ha dicho que va a duplicar el monto de la tarjeta Solidaridad, porque luego de evaluaciones con su equipo técnico que viene trabajando por años, Luis se dio cuenta que el monto que reciben actualmente las familias por la tarjeta Solidaridad, por la ayuda escolar, por Bonogás, Bonoluz, es muy poco. Entonces, ¿cómo se atreve usted a decir que es mentira que él no vaya a duplicar ese monto? Es una promesa que está haciendo ahora en campaña. Es tan sencillo como que si no la cumple, se va pa'l carajo, Luis. Entonces, ustedes pueden estar seguros de que Luis va a cumplir eso. Y desmiento categóricamente que sea cierto que el equipo del PRM que anda llenando formularios de la doble, esté quitándole la tarjeta Solidaridad a la gente. Eso no es cierto. Y el levantamiento que se está haciendo con la tarjeta no es más. Tampoco se le está obligando a nadie. Como una organización política, como una organización registrada que es el PRM, está haciendo un levantamiento en las comunidades con sus dirigentes, de las personas en extrema pobreza que pudieran quizá necesitar la tarjeta o que se le duplique el monto. Es completamente cierto que Luis ha asumido este compromiso. Y más aún, ha asumido el compromiso de institucionalizar las ayudas sociales. ¿Qué significa esto? Que no sea como se hace actualmente. Que además de que se hace un levantamiento a través del Sistema Único de Beneficiarios, del CIUVEN, que es como debería realmente entregarse la tarjeta luego de determinar el estado socioeconómico de las personas, si se le entrega o no. Pero además de eso, nosotros sabemos, porque yo lo conozco, yo conozco el trabajo en los territorios, que a mucha gente se le entrega porque es miembro del PLD, o porque está en un intermedio, o porque hace trabajito para el PLD en tal sector. Esa también es una de las variables de los elementos que se toman en consideración para entregar la tarjeta. Pero una vez esté institucionalizada, jamás, ha dicho Luis, nunca jamás, y su candidato a vicepresidencial, la tarjeta de ayudas sociales del gobierno va a ser usada para fines politiqueros. Así que he desmentido categóricamente esa situación, y Luis y su equipo de campaña tienen completamente el compromiso de doblar, de multiplicar por dos ese monto. ¿Tu mensaje a Margarita cuál es? Es falso, que es falso. Que deje que Luis siga con su campaña. Que deje que la gente confíe en la promesa de Luis, porque eso se va a cumplir. Porque su equipo técnico ha hecho un trabajo, ha hecho un levantamiento, y se da cuenta que indiscutiblemente no es suficiente lo que la gente recibe actualmente. Y que no va a ser por cariño. Olvídese de que usted sea del PLD, no se le va a quitar su tarjeta si usted la necesita. Y con respecto a lo que señalaba nuestra compañera Daya, al principio del programa, de que Luis había dicho que... En noviembre del 2019, el candidato a la presidencia, Luis Abinader, había dicho que él iba a eliminar los subsidios sociales y los programas sociales, porque entendía que había corrupción. Después del reperpero que se le anó a Luis Abinader, por ese comentario... Como que no eran buenas las ayudas porque... Que no eran buenas las ayudas por eso, porque incurrían en ámbitos de corrupción. Después de que se le anó el reperpero, y permíteme decirte, Lairo, se le permita que te interrumpa, vino Luis Abinader a través de un mensaje de un Twitter, el 8 de noviembre del 2019, decir que en el gobierno del cambio los subsidios sociales quedarán debidamente institucionalizados, por una ley, que por razones políticas de otro tipo, nadie pueda despojar de su ayuda a las familias que lo necesitan. Pero después de que le jalaron los moños, porque él sabe que aquí en República Dominicana, las ayudas sociales son un pilar, sobre todo político. Entonces hay que dejar esa doble careta de tú anunciame una cosa y después reticita por tu salida de beneficio. ¿Qué ha explicado Luis por las evaluaciones que ha hecho su equipo? Su equipo que dirige la compañera diputada Gloria Reyes, que es el Gabinete de Políticas Sociales de la campaña. Hay que decir, miren, la diputada Gloria Reyes, además de ser abogada, tiene estudios de maestría en microfinanzas y demás cosas que tienen que ver con el emprendimiento de las familias. Miren, ¿qué ha dicho Luis? Se le va a dar la tarjeta. Y si la persona quiere, se le va a incluir en un proceso formativo, bien sea a través de Infotep o de otras instituciones educativas. Y finalmente, quienes quieran van a tener incluso un capital semilla para iniciar un emprendimiento. Es decir, para que si usted quiere finalmente dejar de depender simplemente de una tarjeta y tener su negocio, a usted se le va a enseñar un oficio para que pueda poner su negocio. Pero no solamente se le va a enseñar, se le va a dar un capital semilla para que inicie con eso y deje de depender de la tarjeta, si así usted lo entiende. Lo entiende. Eso también ha dicho el candidato presidencial. Bueno, y finalmente aclarar que por eso le hacía ahorita la pregunta a Héctor Guzmán. Ellos han dicho que eso inició en el gobierno del PLD. Ha dicho Margarita. Y miren, yo andaba en panty en Jaina en el periodo 2000-2004. Yo era una muchachita. Pero Héctor Guzmán, que fue uno de los funcionarios de ese gobierno de Hipólito, dijo aquí hace unos minutos, ustedes mismos lo habrán escuchado, que ciertamente el programa de ayudas sociales inició bajo el gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004, cuando era la secretaria de Educación, la doctora Milagros Ortiz Bosch, e inició con las ayudas escolares a los padres que tenían sus niños asistiendo a las escuelas. Que no es como ha dicho la gente del PLD ahora, que ellos fueron los que iniciaron este asunto. Eso no. Eso tuvo su génesis en el PRD, muchos dirigentes de los cuales están hoy en el PRM. Y ya ven que su vocación sí es el de las ayudas sociales. Cambiando de tema, vamos a ver si la producción me tiene listo un video. Miren, ustedes saben ya todas las dificultades que ha habido con el voto en el exterior. Vamos a escuchar este tuit, este video, que colgó la periodista Edith Febles en su cuenta de Twitter hace dos días, de una dominicana que reside en Canadá. Y luego le hago unas aportaciones. Adelante. Hola, soy Sabrina de la Cruz, una de las miles de dominicanos registrados oficialmente en el padrón electoral para ejercer el voto en el exterior, en el caso nuestro, en Canadá. Por primera vez fui empadronada en el año 2011 y ejercí mi derecho al voto, tanto en el 2012 como en el 2016. No sabemos la razón por la cual el año pasado fuimos llamados nuevamente por el consulado para empadronarnos nuevamente, cosa que hicimos más de 2.200 dominicanos residentes en Canadá. Nos encontramos oficialmente hoy registrados. Pero la Cancillería nuestra aparentemente no hizo las gestiones necesarias para que el gobierno canadiense autorizara las elecciones nuestras en esta ocasión. El gobierno canadiense sencillamente exigía los controles necesarios tomando en cuenta la pandemia. Y por si fuera poco, la Junta Central Electoral nos transfirió a la ciudad de Albany, New York, en los Estados Unidos, sin ni siquiera notificárnoslos. En pocas palabras, y dadas las condiciones actuales, no podemos ejercer el derecho al voto, pues no podemos volar a Estados Unidos. Exigimos una explicación clara de la Junta Central Electoral, de las razones por las que hoy los más de 2.200 dominicanos que nos encontrábamos prestos en Canadá a ejercer el derecho al voto, se nos ha mutilado ese derecho. Bueno, ahí está. Ahí está este testimonio de esta dominicana. Entonces, atención a la comunidad internacional, atención a los que están aquí y quieran informar a sus padientes en Canadá e Inglaterra. La Junta Central Electoral ha informado este miércoles que la decisión de que los electores empatronados en Canadá e Inglaterra voten en Nueva York y Francia, respectivamente, se dio en virtud de que la autorización de dichos territorios se produjo fuera del plazo legal establecido para esos fines. Mario Núñez, director nacional de elecciones, explicó que para la fecha del vencimiento del plazo de conformación de los recintos en el exterior, el 5 de junio, es decir, hace hoy 19 días, Canadá no había autorizado la realización del voto de los dominicanos en el exterior, en su territorio, razón por la cual la Junta tuvo que ubicar esos electores en Albany, New York, por ser la ciudad más próxima a Canadá. Afirmó también que dicha información fue servida a los partidos políticos en un tiempo oportuno, es decir, todos estábamos conscientes de dicho proceso, dijo el director de elecciones. Dijo que en Canadá hay 2.200 personas que se suman a los empadronados en Albany para un total de 3.600 personas distribuidas en seis colegios electorales. Dijo Mario, de esos electores que están empadronados en Canadá, pero que están registrados en el padrón de Albany, Nueva York, están distribuidos dentro de los padrones hasta el 13 de junio. Es decir, que la Junta Central Electoral, después de haber fijado un plazo el 5 de junio, lo extendió hasta el día 13 de junio y todavía en esa fecha Canadá no había liberado la autorización para que se llevara a cabo el voto. Bueno, ahí está la información. Si la Junta hizo o no las gestiones para que el gobierno canadiense y el gobierno francés autorizara a tiempo que las elecciones se dieran ahí, ya no hay mucho que hacer en torno a eso. Ya la situación está dada, hoy faltan 11 días para las elecciones y yo creo que no hay más que hoy intentar viajar los que tengan esa posibilidad. Si ya a partir de la fecha para el 5 de junio hay vuelos disponibles entre Canadá y Estados Unidos y también los de Inglaterra, me parece que Inglaterra, sí, así es, Canadá e Inglaterra. La publicación está en el periódico hoy y está en varios diarios. Dice dónde van a votar, ah, bueno, a los de Inglaterra le toca votar en Francia. El asunto es que, bueno, ahí está, vamos a buscar la información a los que les interese votar, vamos a buscar la forma, ha sido muy lamentable que la gente no puede ejercer el voto donde lo ha hecho en los últimos procesos, en el caso de los dominicanos en el exterior. Pero bueno, ahí está el dato para que tomen las medidas.